La lectura es una actividad que llega más allá de leer los demasiados libros, de tal forma que a través de conocer la obra de los autores, desarrollamos afinidad hacia determinadas ideas. En esta ocasión, el libro ha sido de acerca a un medio para conocer la obra de Gabriel García Márquez, o Gabo, como lo llamaban sus amigos y admiradores. La lectura como medio para conocer toda la obra de un escritor es un camino de primera mano, pero tiene la desventaja de requerir mucho tiempo si lo que deseamos es conocer más acerca de alguna de sus posturas, o bien sobre determinados hechos en su vida. Hoy en día las herramientas digitales favorecen mucho la investigación formal o informal, por lo que solo requerimos de algún dispositivo que tenga conexión a internet para adentrarnos en la vida y obra de los artistas. Pero es tanta la información que encontramos que resulta abrumadora. Sin embargo, algunas fundaciones se han dado la tarea de concentrar toda esa información y ponerla a disposición de los usuarios de manera estructurada. Fundación Gabo es una institución creada por Gabriel García Márquez en 1995, a través de la cual transmitía a las nuevas generaciones su sueño de hacer mejor periodismo independiente. Esto lo hacen a través de talleres, premios, becas, publicaciones y otras actividades. Recientemente, el sitio lanzó una especial multimedia llamado El Legado de Gabo, en el cual, a través de diferentes actividades, es posible conocer aspectos generales del escritor colombiano. El eje del sitio son cinco preguntas aplicables al periodismo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Las cuales, de forma general y didáctica, nos relatan la vida de García Márquez. En el sitio nos encontramos con su árbol genealógico, descubrimos su vida de niño y adolescente, viajamos por las ciudades en que vivió y conocemos todo lo que hizo en materia de cine, periodismo, investigación y narrativa, para finalmente darnos una idea de cómo pensar. Los invito a visitar el sitio centrogabo.org y descubrir de forma divertida el legado de Gabo. Hasta la próxima.